El pehuen es sin lugar a dudas la especie arbórea que más destaca entre el resto de las otras que forman el bosque andino patagónico, no sólo por su extrema belleza sino también por su copa aparazolada y de gran tamaño. Es una gimnosperma de la familia Araucasie, que también se conoce con los nombres de araucaria, pino de neuquén, araucaria chilena o chiquillanes. Su nombre común proviene del mapudungún, significando pehuen, agua del pino. Este árbol solamente crece en Chile y Argentina, en la cordillera de los Andes, entre los 37 y 40 grados de latitud sur, siendo más abundante en Chile. En Argentina solamente crecen comunidades puras cerca de los lagos Ñorquinco, Huechulafquen y Tromen, con bosques más pequeños cerca del corrué. Está protegido en el Parque Nacional Lanín. También hay poblaciones que crecen en inmediaciones de la localidad de Villa Pehuenia. Tolera cambios de temperatura desde los 20 grados bajo cero hasta los 30 grados o más. También la sequía y suelos volcánicos, aunque prospera mejor con temperaturas templadas y precipitaciones abundantes. El Pehuenia alcanza una altura promedio de 25 metros, aunque puede llegar hasta los 40 metros de altura, y su longevidad oscila entre los 200 y 700 años, aunque puede superar los 1.000 años de vida. Si bien forma bosques puros, crece también junto a lengas y coihues entre los 900 y 1.900 metros sobre el nivel del mar. El tronco es grueso y recto, de corteza de color gris, muy rugosa, formando una especie de reticulado irregular en ejemplares añosos. Las ramas son gruesas y rectas, dispuestas en verticilos. Las hojas son escamosas, lanceoladas a ahobadas, coreáceas y punzantes, imbricadas, miden de 1,5 a 2,5 centímetros de ancha. Los amentos o flores masculinas son cilíndricos y miden entre 8 y 12 centímetros de longitud, poseyendo 6 a 19 sacos polínicos. Los conos femeninos son globosos y leñosos, miden entre 14 y 20 centímetros, formados por escamas imbricadas y dispuestas en espiral. La polinización es animófila, o sea, es realizada por el viento. Cada cono femenino, denominado piñón, produce semillas, una por cada escama, que son apreciadas como alimento por los mapuche, por su gran aporte energético y de proteínas. Se comen en guisos, asadas o hervidas. Se puede hacer harina para elaborar pan y también bebidas alcohólicas. El pehuen se reproduce fácilmente por semillas. De los nudos brota una resina balsámica que posee propiedades calmantes y curativas de la piel, especialmente para tratar úlceras. Su madera es de excelente calidad y se puede utilizar para hacer tablones, pisos y pasta de papel, entre otros usos. Posee valor ornamental y se le utiliza cultivado en parques, plazas y campos. Es una especie vulnerable que ha sufrido la tala, la recolección desmedida de semillas y la competencia con especies de pinos exóticos. Se lo ha declarado monumento natural y forma parte del escudo de la provincia de Neuquén.